y ahora nos encontramos en este mapa que se ve súper bonito parece el infierno no comenzamos así el señor robando y el que está haciendo está revisando a ver si no hayan personas jugando y otro recién cae genial puede visitar a dios creo permiso señor quiero ver si en el centro creo que con 10 10 de oro puedo sacar una buena espada armadura y bloques perfecto de haber primero son armadura bloques y la espada que sale gratis por acá perfecto tenemos todo eso es vamos al centro directo señor señor dios mío señor alguien que tiene que cargar como sujeto de nada no me estará aquí no no voy a ir por allá para quitar el diamante lo que lo estén llevando el señor menos uno ahora pues señorita 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 me voy al centro a me quito el bloque y casi me caigo yo soy equipo morado perfecto naranjitas están acá ahora cambia equipo no más señor no toque mi tía señor y yo voy interacciones medio rara y están acá perfecto mi equipo como siempre carroñando voy por esta zona perfecto tengo seis diamantes me están quitando todos los diamantes pero estamos aprovechando bien el centro si tenemos el centro tenemos todo lo que faltaría sería un acceso mejor a nuestra base porque está medio difícil llegar y quizás un poquito de protección más nunca viene mal 9 10 un par de bloques está bien parte bloques perfecto voy a tomar esto no sé por qué siempre se acomoda así ese no es mi equipo así que no es mi equipo este no es mi equipo no me representa me voy perfecto de un solo golpe bien que se vaya que se vaya que se vaya ya nos temen ahora si nos temen tenemos ya 10 con esto podemos sacar un poco de estilo o defensa creo que defensa mejor porque una espada buena tenemos incluso me puedo sacar una buena espada antes que filo no a todo el equipo le voy a dar filo para que sobresalgan mi equipo está jugando bien hay que mejorarles para que no sé si me caigo en un pequeño hueco que hay allí es que nos teman hoy 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 el señor oye le había golpeado le salieron partículas de que le había golpeado no bueno menos no hay nadie acá y puedo sacar todo rápido una buena espada y una buena armadura por ahora ahí tengo la armadura pues entonces será una buena un poco de bloques equipo mi equipo no es equipo mi equipo solamente mata el equipo es una bestia equipo no amiga equipo los amigos los enemigos tenemos centro cada equipo tiene un generador excepto nosotros nos están viniendo por todos lados nosotros tenemos línea recta así que nadie nos puede llegar más rápido que nosotros hay señora y esa vueltita nos saldría generador de diamantes no no tenemos aunque ese centro está perdido mi equipo no sé dónde está están haciendo por eso que están perdiendo cada rato 9 y podemos sacar ti podemos sacar doble para 10 voy a mejorar el generador de aquí en el centro para tener un generador privado en nuestra base eso nos va a ayudar mucho por ejemplo así esta base que ahora esta cosa genere diamantes y este morado no ok 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 esto nos va a ayudar en cierta parte tenemos dos pero genera muy lento voy a mejorar el siguiente para que nos dé más rápida las cosas voy a hacer un puente por acá rápido para llegar instantáneamente a este generador y luego regreso corriendo 7 8 en el rápido por favor los mira hicieron su búnker les podemos una tnt ahí o les voy a poner un atente voy a poner una tnt voy a ver si hay o una bola de cañón si no hay una tnt déjame ver si hay tnt aquí cosas no sé qué es esto tnt voy a ser la rata voy a ser la rata voy a ser la rata at se molestó el resto se molestó solamente por molestar no lo digo matar lo que es así perfecto todas las cosas más rápido una mejor amadura también estaría bien este señor tiene una bonita espada y va a demorar mucho esto destacar bloques a montones voy a seguir recolectando cosas rápido ok tengo la no sé por qué solamente quedan ellos y nosotros y tanto que tanto que está junto de verdad me falta uno falta uno perfecto uno más y tenemos lo que sería más de piensa perfecta protección 1 y este señor no me conoce creo señor señor creo que tenemos problemas de comunicación señor se la llevo con evita no mato y que voy al centro aprovecho centro que nadie aunque mi armadura es muy mala perfecto con diva pvp ya tendrás mañana y noche sí tengo con dos más me compro la armadura chetada me voy con dos más me compro la armadura chetada sin dar un sí con la armadura más débil puedo matar de esta forma imagínense acudida con la armadura fuerte y va a ser exactamente lo que voy a hacer armadura fuerte y instantánea ok vamos a ir por allá también tengo que comprar un par de herramientas aunque mira nada más que debil están se los puede matar con un hacha dicho por acá voy a controlarlos señor que se cree un héroe no el señor los tenemos con bravos en su propia base los tenemos controlados señor 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 a un coach tienen empuje perfecto pero el señor se quería pasar de listo no me arrepiento de lo cometido perfecto mi amigo está flotando no está en el aire perfecto en esta caja lo que me lo quiere ok sigamos protegiéndonos 2 una buena espada sería un arco espada o barco hasta aprovechando cada uno de los generadores que existen hola señor no se preocupe yo le doy cariño no me lo creo no me lo creo le salió bien le salió bien aunque lo haya hecho horrible no me lo creo le salió bien aunque lo haya hecho horrible como son eso puede ser la uva lo que sabemos que los años de experiencia es todo mío acá llegó la triple envuelve el señor está muy fuerte señor de verdad qué timing que está en el señor por favor el tipo no tocaba suelo otra vez tuvo que no va a tocar solo señor no les dejo tocar suelo y esta rata como corre como corre esta rata no me he visto alguien resistir tanto como él a su casa señor y ahí no salen mira cómo los tengo señor debe estar odiándome justo ahora y acá no van a salir señores dios como los tengo y somos tres contra cuatro señor que hábil y señor sí todo lo que usted quiera señor que ratas qué ratas qué ratas quiero ponerle un bloque para cuando salte y ya me están construyendo vamos a retroceder y está haciendo mi equipo de verdad no los veo hace mucho 20 de oro y de diamante a volar señor usted ya se la pasó se la pasó toda la partida corremos señor ahora pelee pelee señor pelee pelee a ver cuerpo contra cuerpo señor ouch hasta a mí me duele señor disculpe y solito se mueren es que podría ahora mismo ir y matarlos pero quiero que esta partida sea divertida y esto pues son dinamitas reales a la ten match es la ten match entonces tengo que comprar cosas no una mejor espada quizás ya que no para de correr me voy a comprar un un pico me voy a comprar un pico un pico y ese señor no va a dejar de venir ok mientras ellos se entretienen dando vueltas yo regreso a base compro bloques quizás un cannonball una bola de cañón de estas que reventan que hay muchas cosas eso me gusta a ver una espada primero estas espadas un par de cannonballs voy a comprar bloques ok más cosas más cosas ya tenemos todo al máximo y tenemos un montón de guardianes ah herramientas herramientas quiero ver que más hay acá ah esto da ceguera a los enemigos cercanos esto puede servir déjenme un segundo me compro un pico y me voy a comprar cosas como esto esto ah no tengo oro ya esto de ceguera me va a ayudar mucho me va a dar tiempo para matarlos quiero un pico por favor 4 necesito 20 para un pico 20 para un pico no más 7 8 diamantes no solamente oro oye porque no se juntan 14 15 por favor construite rápido el de ceguera me va a ayudar 9 20 perfecto con esto ya tenemos para el pico y para muchos bloques perfecto con esto ya estamos con esto ya estamos no importa más nada más ok las bolas de cañón las traigo en la mano de match ah sin huevo ahora genial le voy a poner esta cosa de ceguera apenas vengan hola señores usted no va a ver a donde apunta señor ustedes no van a ver a donde apuntan ni con leche te vas a salvar porque va contra todos porque va contra todos todos ciegos todos ciegos le paso a mi totem igual sin ver puedo matarlos sin ver puedo matarlos señores perfecto señor uno contra uno tengo totem tengo totem señor no se preocupe usted ni la va a sentir señor va a hacer muerte instantánea no se preocupe dios mío acá está su padrino dos contra uno me muero me muero me muero ah se está haciendo pequeño el mapa no se preocupen señores en el centro estamos tres morados oh 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 señor usted es genial señor ahora qué ahora qué señor ahora qué un codeva contra ti por regeneración de vida oh pelea épica